el cuarto capítulo. Dice que son 126 minutos con la participación del pueblo y destacados analistas. Lo está estrenando a través de su canal 4A República. Hoy me habló precisamente un maestro fotógrafo, gran fotógrafo, Daniel Ross, y me dice, oye Vicente, ¿no sabes del maestro Marmolejo? Si sabes de él, por favor dile que lo ando buscando. No era yo el único que lo andaba buscando, pero me acabo de sorprender, me acabo de llevar una sorpresa nada grata. Buscando yo información para darle promoción a lo que Ceci me advirtió que era el estreno del cuarto capítulo de Guerra Híbrida. Me doy cuenta que el maestro, no sé cuándo, pero me bloqueó. Me tiene bloqueado en Twitter. Espero que sea un triste error. A Daniel Marmolejo solamente le tengo admiración, respeto y agradecimiento. Espero que se trate de un malentendido y le deseo todo el éxito a Daniel Marmolejo en el lanzamiento del cuarto capítulo de Guerra Híbrida. Si esta era la razón por la que no nos había respondido o se había perdido un tiempo Daniel Marmolejo, pues lo entendemos. Pero también, querido Daniel, te andan buscando otros amigos que tenemos en común, como el maestro Ross, David Ross, para que te conectes con él. Y ojalá que, insisto, sea un malentendido esto de bloquearnos a nosotros. Qué extraña situación. Pero bueno, ahí está el rastro que ha dejado la búsqueda que ha hecho Ceci. Continua también del maestro Daniel Marmolejo y los mensajes que yo personalmente le he enviado. También esta tarde, esta tarde tuve por ahí un...